Paloma Blanca No supe darte amor, perdóname, sé que tú lloras por este amor, que no podrá ser, más tu recuerdo no morirá dentro de mí. Pero en la vida siempre hay dolor y debemos sufrir los dos, si hasta ayer no estaría, voy a dar por nacer. ¡Gracias! Tú serás para mí montaña y luz y en cada amanecer despertar. Y cuando te sueñe amor, no querré despertar, volaré en tu cielo azul para el mar. Pero en la vida siempre hay dolor y debemos sufrir los dos, si hasta ayer fuiste mía, voy a dar por nacer. Música Música